Información y prevención de costa a costa, esto es Semana Santa 2024, Telenor. Alex. Así es, y nosotros en cobertura total en toda la línea noroeste, en el nordeste y sobre todo con nuestros profesionales que están diseminados prácticamente en toda la geografía del Cibao, en esta cobertura especial Semana Santa Telenor 2024, información y prevención de costa a costa. Y ahora nos vamos al sur de la Florida, ¿verdad? Ahí que está Arismendi, la antigua de este Puerto Plata. Adelante, Arismendi. Efectivamente, nosotros continuamos en nuestro recorrido en esta provincia, Puerto Plata. Información y prevención de costa a costa, el grupo Telenor, llevándole siempre la asistencia de esta Semana Santa 2024. Y yo estoy acompañado ahora de Huáscar García, quien es el director de la defensa civil en esta demarcación. Huáscar, este operativo, ¿cuándo inició y si se han registrado hasta el momento algún tipo de eventualidad? Sí, buenas. En la costa norte, en la zona de Puerto Plata, gracias a Dios, no se ha registrado ningún tipo de novedad de que inició el operativo en la mañana de hoy, ya siendo las 7 de la mañana, donde desplegamos miles de voluntarios, tanto civiles como militares, de distintas instituciones que componen el Comité de Prevención, Investigación y Respuesta, en cada punto estratégico, en cada balneario, en cada punto de carretera, en cada río, aquí en la provincia de Puerto Plata. Y hasta el momento, gracias a Dios, no ha habido reporte de ninguna novedad. Huáscar, hemos visto los principales balnearios de esta zona, clausurados. ¿Por qué esta vez han clausurado más balnearios que el año pasado? Bueno, no, el asunto de la prohibición del baño es un asunto meteorológico. Hay un sistema de baja presión al norte del territorio dominicano, lo cual está incidiendo con un fuerte oleaje, ráfaga de vientos. Esto produce también una condición de corriente bastante peligrosa en la costa atlántica. Y como medida preventiva y para salvar, guardar vidas, se decidió colocar banderas rojas en los balnearios de playa. Esto es por una disposición de la Oficina Nacional de Meteorología, donde nos informa de esta situación. Pero ya, según la misma Oficina Nacional de Meteorología, indica que para mañana viernes, las condiciones ya marítimas volverán a la normalidad y podrán ser habilitadas a distintas playas en el litoral costero de la tránsula. ¿Un total de cuántos balnearios, más o menos, clausurados de esta provincia? Bueno, tenemos aproximadamente unos 35 balnearios de playa que están clausurados en este momento. Bien, escucharon ustedes las declaraciones de Huáscar García, que es el director de la Defensa Civil en la provincia de Puerto Rico. Nosotros vamos a salir. Huáscar, muchísimas gracias por tu intervención.